Mijail estudió informática, pero desde niño su vocación era innovar combinando variables de física y química. De manera autodidacta y contrastando mucha literatura científica, este joven cienfueguero se ha dedicado en los últimos años a investigar sobre la generación de energía eléctrica sin una gota de combustible. Luego de muchas horas de estudio y análisis, logró diseñar un proyecto que según él podría ayudar mucho a Cuba. Me di cuenta que de alguna manera se pudiera utilizar el aire para empujar un pistón y generar energía. Es decir, a través del movimiento de empuje de ese pistón, puedes mover un generador. Y así poco a poco me fui adentrando en ese mundo y descubrí que por ejemplo el aire está compuesto por un gran porciento de nitrógeno. El 78% aproximadamente del aire que respiramos está compuesto por nitrógeno. Y bueno, seguí investigando y dije, bueno, si comprimimos el aire, ese aire ocupa mucho volumen, no es suficiente. Deberíamos hacerlo líquido para que se compriman más todavía. Y seguí investigando y vi que se puede crear nitrógeno líquido. Seguí investigando, vi que en el mundo hablan sobre una de las alternativas de almacenar la energía. Es mediante nitrógeno líquido. Nos cuenta que su idea no solo la ha escrito en un documento, sino en su cabeza. Tiene diseños de todos los flujos para lograr construir la infraestructura necesaria para generar energía mediante el nitrógeno líquido. Y según él, para materializarla solo hacen falta deseos e integración. La materia prima la tenemos en abundancia, que es el aire. Para construir el nitrógeno líquido se necesita una cosa que se llama carbón activado, que se puede fabricar aquí también. Solamente hay que crear las condiciones para fabricarlo y no es complicado, no es complejo. Los recursos principales son metales que tenemos, metales normales, el acero, el aluminio. Geocuba más bien intervendría en la parte de encontrar fuentes, por ejemplo, de aire constante. Además de generar energía eléctrica sin importar petróleo, el joven menciona otros beneficios del proyecto. Se obtiene oxígeno devolvido para los hospitales porque permanentemente con el proceso de generación de nitrógeno líquido también se puede obtener paralelamente el oxígeno, el argón para soldar. Se elimina mucho el CO2 de la atmósfera porque todo ese aire que se absorbe para ser comprimido genera como resultado el CO2 sólido, es decir, el diésel de carbono sólido que se puede desechar o se puede utilizar en lo que aparta, no sé en qué podrá ser útil. Si tenemos en cuenta que el aire es infinito para los que habitan este planeta, bueno, tienes una fuente de energía ilimitada, eterna. Nos cuenta que ha investigado que en países de primer mundo han hecho pruebas con este proyecto, pero no lo han materializado por conveniencia. Yo digo que no se llevaron, es decir, a pie de obra, así a full, como decimos nosotros, porque quizás a veces a los gobiernos no les conviene, porque necesitan vender, en este caso hidrocarburos, necesitan mantener un nivel de consumo. Como tú haces un proyecto así, desde mi punto de vista creo que estás limitando ese mundo de consumo, porque ya estás haciendo algo que obtiene energía de algo que está muy en abundancia, que no cuesta nada, el aire no cuesta. Este joven desconocía las vías para presentar su investigación y lo que se le ocurrió fue enviarla directamente a la dirección de la presidencia del Consejo de Estado Cubano, pero a un año de hacerlo, no ha recibido respuesta. Luego de descubrirlo, ya ha tenido contacto con especialistas del SIGMA en la provincia, pero todavía está en proceso de análisis. Mijail puede viajar cuando quiera y tiene un trabajo por cuenta propia que sustenta su economía familiar. Es casi anónimo, no va a congresos, no tiene distinción alguna, pero algo sí tiene que lo distingue, un corazón en el pecho que late por Cuba. Yo soy mitad ruso, mitad cubano, pero defiendo mi país que es Cuba, mi primer país que es Cuba, por la vida. Es decir, lo doy todo por mi país y no admito que nadie más, nadie hable más de mi país, a pesar de que estoy consciente de todos los problemas que tenemos. Sin embargo, mi mirada es siempre con, no con ánimos destructivos, sino con ánimos constructivos. Jóvenes como Mijail son los que le hace falta a este país. Tal vez su proyecto investigativo para los expertos sea solo una utopía, pero creo que valdría la pena analizar sus ideas con respeto. Y quién sabe, quizás su espíritu innovador haya dado en el blanco, o tal vez no. De cualquier manera, con solo escucharlo, Mijail sería feliz. Desde Cienfuegos, Damaris Leyva Feijo, Canal Cubano de Noticias.